Música Llegó el momento de presentarles nuestro bloque de salud y para ello entrevistamos al doctor Ernesto Pareliada. ¿Cómo estás Ernesto? Hola Cristina, un gusto estar acá de vuelta. Bueno, hay un tema que a todas nos preocupa luego de la maternidad. ¿Cómo volver a recuperar ese cuerpo que uno tenía en la juventud? Sí, bueno, es una consulta muy frecuente, lo que es la cirugía post-maternidad. Es todo un capítulo dentro de lo que es el contorno corporal en la cirugía plástica. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que hablar con la paciente es preguntarle si ella ya decidió terminar con su proyecto de maternidad. Es decir, si ya tuvo todos los hijos que ella quiso tener. ¿Por qué? Porque no es que existe una contraindicación para hacer algún procedimiento y después volver a quedar embarazada. No va a pasar nada ni a ella ni al bebé, pero lo que sí va a pasar es que se va a arruinar el resultado. ¿Por qué? Porque el embarazo genera cambios en el cuerpo y eso es independiente de si uno se opera o no. Entonces hay que explicarle bien a los pacientes que lo más aconsejable es realizar estos procedimientos una vez que ellos dijeron, listo, ya está, ya cumplí con mi rol de maternidad, no quiero tener más chicos, ahora me dedico, como dijiste vos, a intentar recuperar lo más que pueda el cuerpo que tenía antes. Lo primero que perdemos, por supuesto, es la cintura. Y ahí, ¿qué es lo que la cirugía nos propone? Sí, a ver, uno tiene que pensar qué es lo que pasa con el embarazo. Cuando las mujeres están embarazadas y aumenta el diámetro del abdomen, es decir, por el crecimiento que está del bebé en el útero, el abdomen se estira y lo que sufre más ahí son los músculos de la pared anterior y lateral del abdomen, es decir, los músculos de lo que llamamos los abdominales. Entonces, lo que pasa como consecuencia de ese embarazo es que esos músculos se distienden, es como que se estiran y se sobreestiran en muchos casos. Cuando el embarazo termina, nace el chico y con los meses subsiguientes, gran parte de esa dilatación de los músculos puede retrotraerse, retrotraerse, es decir, puede volver a su posición, pero muchas veces, en muchos casos, la mujer queda con los músculos relativamente vencidos. Y eso es lo que hace que la mujer pierda la forma de la cintura. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, si además tenemos algún tipo de depósito de grasa, hacer una pequeña glipoaspiración en esa zona, pero lo que tenemos que hacer es volver a unir esos músculos y volver a centrarlos en la línea media, haciendo lo que nosotros llamamos, a los pacientes les explicamos, como un corsete interno. Lo que llaman aplicatura de los músculos y de esa manera achicamos, por así decirlo, el continente y de esa manera recuperamos un poco la forma de la cintura que teníamos antes. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Porque también las piernas, luego de que amamanta también puede haber una tosis. Bueno, a ver, los cambios que se generan tanto con el embarazo como con la lactancia son muchísimos. Y el tratamiento tiene que estar dirigido a lo que cada mujer, digamos, le aqueja, cada problema tiene cada mujer. En el caso de las piernas es muy común la necesidad de hacer glipoaspiración, como bien decís. A veces hay demasiada flacidez, uno puede hacer algún tipo de lifting de muslos, pero son la menor cantidad de casos en lo que es cirugía post-maternidad. Y como bien dijiste, la otra gran área corporal que se afecta con el embarazo y con la lactancia son las mamas. Y en ese caso tenemos que ver también qué es lo que pasó. ¿Cuáles son los dos cambios más comunes que pasan? Bueno, por un lado la mama disminuye de tamaño y por otro lado la mama queda con la piel sobreestirada. Entonces viene la tosis, es decir, la caída de la mama. Entonces tenemos que pensar y hablar con la paciente qué es lo que queremos corregir. La falta de volumen, la caída, las dos cosas, vamos a colocar un implante, no vamos a colocar un implante. Todas esas cosas son aspectos que tenemos que charlar con la paciente, explicarle como siempre cuáles son las ventajas y las desventajas de elegir una u otra cosa y elegir lo más adecuado para cada paciente. Doctor, ¿qué tiempo hay que dejar pasar luego de terminar de mamantar al niño para realizarse estos tratamientos? Bien, eso es una muy buena pregunta porque muchas veces vienen mujeres a vernos al consultorio con el bebé recién nacido. Y nosotros lo que tenemos que explicar ahí es que todavía le falta un gran proceso. Es decir, cuando la mujer tiene a su hijo y después empieza con la lactancia. La lactancia es el momento más importante en el cual la mujer empieza a recuperar la figura que tenía antes. Es decir, empieza a bajar el aumento de peso que tuvo en el embarazo, lo baja mucho con la lactancia. Además, la lactancia hay que dejar pasar más o menos seis meses desde que la mujer termina de amamantar al bebé para darle tiempo a que esa mama que estuvo en uso hasta el momento que termina la lactancia vuelva lo más que pueda a su posición normal, por así decirlo. Y recién a los seis meses de terminar la lactancia re-evaluar y ver, bueno, ahora sí, esta es la posición definitiva que va a tener la mama, es el volumen definitivo que va a tener, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aumentar el volumen? ¿Vamos a subir la mama? ¿O vamos a hacer las dos cosas? Bueno, doctor Parellada, es un gusto tenerlo en Magazine Mujer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Informó Doctor Ernesto Parellada, especialista en cirugía plástica y reparadora. Avenida Colón 3445, Mar del Plata.